Querido gente, el día de hoy vinimos a Guadalajara y vamos a entrar a este Rekord Chilis aquí en Plaza La Perla. Vamos a jugar y vamos a ver qué premios nos podemos ganar. Muy bien, pues estamos en la máquina de Space Invaders y esta tiene un jackpot de mil tickets. Nunca había visto una Space Invaders con tantos tickets. Ahora vamos a ver si tiene un score sacable de 20 a 30 mil puntos es lo más fácil, pero no, está en 45 mil tickets, así que vamos a hacer esto. Pablo va a aventarse todo y yo nomás le voy a ayudar a que no se me muera, a que si hay naves por aquí abajo, yo le ayudo. Pero él se va a llevar las naves grandes, él se va a llevar las bombas, las balas especiales. Ahí está, muy bien. Perfecto, le salió una de las balas más chidas. Y ahí viene el baile. Eh, 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 eh. Ah, pero ponte ahí en medio, ponte en medio. Haz el baile de los Invaders. Ahí, mira, ahí. Ese, ese, ese. Vamos a llamarle el cangrejo a ese. Pues ahí está, volvimos a intentar, subió 51 mil tickets, igual nos lo llevamos, otros mil tickets gracias a Space Invaders. Y vamos a la siguiente máquina. Muy bien, máquina de Crazy Tower está en mil tickets, tenemos que hacer un stack de 50 pisos. Vamos a ver si podemos lograr los mil tickets a la primera. Ahí está, 47, venga. Fast forward hasta los últimos bloques. El último no, pero el último sí. El último es 8. Y a tratar de no equivocarnos. Y, haciendo más difícil el último tiro. 4, 3, ¡ay! El último. ¡Ay, no! ¡Por nada! Venga, tengo que hacerlo mejor en los anteriores para no estar batallando en mi último. 25 tickets, pero vamos por los mil. 5, 4, 3, 2. Tenemos bueno, tenemos buen espacio, tenemos buen espacio. Casi se me iba, pero ahí está. Mil tickets en la máquina de Crazy Tower. Dos intentos me tomó. Y, bueno, eso significa que vamos a la siguiente máquina. Muy bien, vamos a jugar la máquina de Monster Drop. Es esta máquina en donde tienes que tirar la pelotita y si le das a ese que dice jackpot rosa, te ganas 203 tickets. Pero nosotros vamos a tratar de darle a este azul que dice Drop Bonus Balls. Porque si ven allá en la parte de atrás, tiene 20 pelotas gratis. Si la tenemos con un tiro, nos va a dar 20 más. Así que vamos a ver si lo puedo lograr. Y no dije, pero si le das al Monster Jack, si le das a ese Monster Jackpot, te dan este de acá que es el Big Mama Llama de 1024 tickets. Pero bueno, vamos otra vez por el azul. Y... ¡Oh, está el Drop Bonus Balls! Ahí están las 20 pelotas extra. Van a salir, van a ser gratis. Ya ahí van. Ya salieron las primeras dos. Me quedan 18. ¡Oh, y casi otra vez en Drop Bonus Balls! No sé qué hubiera pasado en este... No, 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 una pelota más. Sí. A ver. Ok, ya salió uno más. Necesitamos un Jackpot. O un 50. O qué más hay. Creo que 50 es el más grande aparte del Jackpot. ¡Uy! Que nada vale bien, porque si le damos al Monster Jackpot, va a ser primera vez en nuestras vidas. Venga. Dios. Creo que sí me vuelvo loco si le damos al Monster Jackpot. ¡Re! ¡Híjole! ¿Qué han salido? ¡Uy! ¡Vamos, Uwe! Mystery Value. Ya veremos cuánto es. No creo que sea mucho. Oye, puro valor. Poco abajo, ¿eh? Todavía nada bueno. Casi le están acabando las pelotas. Quedan 13. 12. Ocho. ¡Uy! Casi Jackpot. ¡Ay, Dios! ¡50! ¡Ahí está! Ok. Tenemos el 50. Venga, vamos a ver qué más. No es posible. ¡Jackpot! ¡Ay, métete! Mystery Value. ¡Míster Value. ¡Míster Value! A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tienes para darnos? Danos un Monster. Quedan 10 todavía. Danos un Monster Jackpot. O sea, que apenas va a la mitad. 10. ¡No manches! Esa pelota coqueteó gacho con los dos Monster Jackpots. ¡Venga! ¡Oh! ¡No puedes ver! ¡Jackpot, man! Quiero ganar ese Monster. ¡Métete el 50! ¡Sí! ¡Ey! Otro 50. ¡Venga! Otro 50. Vamos. 4. Venga, 5 pelotas más. Últimas 5 pelotas. Directo 15, creo. Sí, ¿verdad? Sí. Estuvo raro. A ver, últimas 4. Dame algo chido. Otro 50. O un Jackpot. O un Monster. ¡Ay, Dios! ¿Por qué me emociona tanto si sé que no va a entrar? No, si va a entrar. Con esa actitud, no. ¡Ay, Drop Bonus Walls! ¡Oh! Directo, directo. Ok, vamos a ver cuántos tickets nos ganamos en todas esas 20 pelotas gratis. Todavía faltan los Mystery Value. No, no. Esos son los Mystery Value. Ahí van. Uno fue de 11. El otro fue de... 6. El Jack... ¿Cuántos nos ganamos? Ah, mira, aquí está. Nos ganamos 169 tickets. Bueno, pues ahí está. 169 tickets en la máquina de Monster Drops. Vamos a la siguiente máquina. Muy bien, se juega la máquina de Power Roll. 500 tickets es el Jackpot y en este Record Chulis hay dos. Vamos a ver si me lo puedo llevar. Me imagino que la medida debe ser similar en todas. Que es más o menos cuando se acaba el... La luz está azul con rojo. Y por ahí sueltas. Y... Pasadito. Pasadito. Un poquito menos de lo que lo puso ahorita. Es aquí. Ahí está. Ahí está. 500 tickets. A la segunda. Vamos a ver si nos podemos llevar 500 también en esta de acá. Y si es seguido, mejor. Este está un poquito más fuerte. Más este... La palanca está un poquito más dura, pero... Nada que no podamos ganar seguido. ¡No! Me hubiera gustado llevarme esos dos 500 seguiditos, seguiditos, pero va a tener que ser también a la segunda de este lado. Aquí. A penitas que lo pasen. Ahí está. Los dos me lo llevé a la segunda en la máquina de Power Roll. Mil tickets más a la bolsa y vamos a la siguiente máquina. Muy bien, pues el día de hoy en Record Chulis de Plaza La Perla hicimos 9,859 tickets. Nos quedamos cortos para llegar a los 10,000, pero bueno, con estos tenemos suficientes para llevarnos tres premios grandes que nos gustaron. Así que bueno, vamos a canjearlos. El Bop It, el Batimóvil y la Nerf. Muy bien, pues ahí está. Estos son los tres premios que nos llevamos. La neta, sí están bien chidos. Nos llevamos este Batimóvil, nos llevamos esta pistola Nerf y nos llevamos el Bop It, que aparentemente Pablo me dice que odia este juego, pero ahorita te voy a hacer amarlo. No, no. Sí, ahorita vamos a irle a mí y vamos a estar jugando todo el día a Bop It. Pero bueno, si les gustó este video, por favor denle like y nos vemos en el próximo video sobre... Gracias. 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 Gracias.